qué tal amigos yo sigo el spider nuevo vídeo para el canal vale para todos aquellos directamente que dicen que para vieja generación no les está funcionando pues vamos a hacerlo en vieja generación vale recuerda estamos aquí nuestro amigo está allá en su club nocturno dentro de su terror bike vale vamos a hacer el método otr recuerda este método de otr recién ha sido lanzado para recibir autos y lo vamos a emplear también directamente aquí para poder tener el otr vale vamos a abrir el mensajito de la invitación y aceptamos flechita derecha flechita derecha tan pronto ya nosotros estamos dentro de la actividad recuerda nuestro amigo tan pronto vea la opción de salir todos le va a dar salir todos ya nosotros cerramos abandonamos la actividad y ahí como puedes darte cuenta tenemos el otr satisfactoriamente y ya estamos bugeados vale entonces ya no tenemos que ir nada a hacer al club nocturno de nuestro amigo sencillo nos colocamos aquí en la actividad nuestro amigo nos manda la invitación y ahí hacemos el bugeo vale vamos a pedirle a nuestro amigo que después de que ya nos ayudó a bugearnos en otr pues abandone la sesión se vaya el creador y en el creador cambie la puntería se haga nueva sesión y una vez dentro de la sesión se suba a un trabajo de titanes y ahí se va a quedar nosotros nos acercamos justo nos da la opción de dar flechita derecha y ahí nos vamos a unir a su perfil desde la consola listo entonces vamos a unirnos ahí si te das cuenta dice presiona flechita derecha para acceder a la etiquetera aquí en esta alerta vamos a darle flechita derecha flechita derecha aceptamos y en esta esperamos 10 segundos flechita derecha flechita derecha aceptamos nuestro amigo cancela la actividad se sale la abandona y aquí contamos nuevamente unos 7 a 8 segundos y aceptamos vale entonces la primera vez como puedes darte cuenta no lo conseguí vamos nuevamente nuestro amigo nuevamente se sube a un trabajo de titanes nosotros nos vamos a unir en esta alerta flechita derecha flechita derecha aceptamos se nos va a quedar así esperamos unos 10 segundos y otra vez flechita derecha flechita derecha aceptamos y en la tercera alerta si te das cuenta de fondo se veía el precio del boleto lo compramos y la tercera alerta contamos otros 5 a 7 segundos y lo que tenemos que conseguir es aparecer sin minimapas vale entonces para todos aquellos que me estaban diciendo es que no funciona en vieja generación aquí te muestro que estoy en vieja generación ahí está el pacto inicios criminales directamente para comprobarte que realmente lo estoy haciendo en vieja generación vale vamos a invitar nuevamente a nuestro amigo a nuestra sesión recuerda nuestro amigo antes de aceptar la invitación puede ponerse última último punto de reaparecer directamente en los santos en el carmen listo entonces ahí una vez que ya nuestro amigo está en la sesión pues básicamente aquí te voy a mostrar nuestro amigo apareció en otra ubicación y después de ahí se teletransportó directamente para el car me directamente como nuestro amigo se está teletransportando en unos segundos nos va a aparecer el icono de su jugador ahí en la actividad ahí está saliendo y ahora va a estar ingresando dentro del car me una vez que ya está dentro del car me nos va a mandar la invitación al car me vale entonces recuerda que nuestro amigo nos invita a nosotros sacamos el teléfono aceptamos la invitación y vamos a llegar al car me junto con nuestro amigo una vez aquí ya que estamos directamente en el car me recuerda vamos a solicitar nuestro vehículo personal igual nuestro amigo debe solicitar su vehículo personal para que le aparezca la opción de arrancones inicial pero como estamos jugando recuerda que si nosotros vamos directamente a arrancones no nos va a funcionar dice que no hay jugadores disponibles en todo lo que vamos a hacer es subir de pasajero con nuestro amigo y nuestro amigo va a salir directamente del car me a la calle una vez que ya estamos aquí ya vamos a bajar del vehículo y nuevamente nuestro amigo se va a volver a ingresar dentro del car me una vez que ya está dentro del car me nuevamente nos va a mandar la invitación para acceder dentro del car me y ahora sí seguir con los pasos correspondientes para básicamente empezar a modiar nuestros vehículos una vez que ya estamos aquí recuerda tanto nosotros como nuestro amigo ya le aparece la opción de iniciar la actividad de arrancones y vamos a esperar que nuestro amigo la inicie tan pronto la inicia vamos a sacar el teléfono aceptamos vale entonces aquí nuestro amigo se va a posicionar justo en la salida recuerda ahí tenemos un contador cuando ese contador llegue a 8 segundos nuestro amigo le va a salir del car me vale entonces ahí te das cuenta ya está pendiente ya está en la posición en los 8 segundos él le va a salir a la calle listo ahí le dio en unos segundos va a desaparecer y cuando finalice se nos va a quedar una pantalla negra nos vamos a unir a alguien que esté jugando con la misma puntería si lo haces con puntería diferente ahí estarías arruinándolo todo vale aceptamos esa alerta si te das cuenta por unos segundos aparece mostrizado pero cuando nosotros aceptamos la alerta ya nos podemos mover una vez que ya estamos aquí sobre la calle vamos a registrarnos de seguro ser o lo puedes hacer antes como gustes y vamos a vehículos de director ejecutivo bus a entonces tan pronto nos hagan la entrega del bus a vamos a dirigirnos hacia él recuerda si conduces en reversa es mucho más fácil tenemos y un mejor ángulo para poder guiarnos y dirigirnos y dirigirnos hacia el bus vale entonces ahí vamos a darle y o triángulo depende de tu plataforma vamos a elevarnos recuerda y mediante el bus a vamos a elevarnos un poco y una vez que ya estemos en el aire vamos a bajar listo lo que estamos básicamente es conseguir eliminar nuestro jugador listo entonces una vez que ya nosotros reaparecemos nuevamente aparecemos con el vehículo congelado y aquí nuevamente nos vamos a unir a esa misma persona que tiene la misma puntería que nosotros vale muy importante que a la persona que te estés uniendo en este paso tenga la misma puntería porque si no más adelante no te va a aparecer la opción de ir a las oficinas ya en el helicóptero de lujo listo entonces vamos nuevamente a seguro ser vamos a habilidades de director solicitar helicóptero de lujo y ahora nos vamos a estar dirigiendo a donde aterrice ese helicóptero listo entonces ahí vamos a hacer un poco de maniobra recuerda que si tú conduces de reversa es mucho más fácil ya que puedes ver hacia donde te diriges inclusivo y pues tienes un mejor ángulo vale entonces ahí vamos y ahí ya vimos que bajo el helicóptero de lujo entonces vamos hacia él recuerda aquí vamos a ir acercándonos y recuerda que si se te complica un poco tu amigo está directamente fuera del carnet y él te puede apoyar o te puedes dirigir directamente hacia donde tienes que llevar entonces aquí si te das cuenta nos vamos a subir directamente a nuestro helicóptero de lujo vamos a presionar l para seleccionar meis van vale entonces vamos para nuestras oficinas aquí nos va a dar una pequeña cinemática y después de esto vamos a ver aterrizando allá en nuestras oficinas vale para esto y pues básicamente ya tienes que saber qué vehículo tú quieres modiar en mi caso yo tengo un curuma el cual estaré seleccionando para modiarlo al entonces recuerda aquí estamos un poco bogeados vamos a dirigirnos hacia el mostrador y vamos a darle flechita derecha no nos va a aparecer la opción de dar flechita derecha pero una vez que ya estemos frente al mostrador vamos a darle flechita derecha para poder seleccionar un vehículo personal vale entonces ahí si te das cuenta nos vamos dirigiendo y ahí vamos a darle flechita derecha vehículo personal vamos a dirigirnos al garaje y vamos a solicitar el vehículo que nosotros queremos modiar listo lo seleccionamos nos va a dar nuevamente otra cinemática donde vamos a estar apareciendo saliendo saliendo de las oficinas vale entonces una vez que ya estamos fuera de las oficinas pues básicamente vamos nuevamente a nuestro menú de interacción seguro ser y vehículos de director ejecutivo solicitamos nuestro buzzer y nuevamente nos vamos a estar dirigiendo a nuestro buzzer vale entonces recuerda son exactamente los mismos pasos yo lo estoy haciendo en xbox one y el día de ayer les traje y modiando en nueva generación en xbox series vale entonces son los mismos pasos prácticamente funcionan de la misma manera yo te recomiendo que si no te sale no estás consiguiendo pues primero hagas el otr así como te estoy mostrando en este vídeo tanto para vieja generación como para nueva generación ahí tenemos nuestro kuruma totalmente de serie ahora nos vamos a estar dirigiendo directamente hacia nuestro buzzer recuerda que tenemos la cámara bugeada entonces voy a poner un poco de cámara rápida hasta llegar a nuestro buzzer vale entonces recuerda aquí pues si hay que hacer un poquito de maniobra hay que ir jugando con nuestro personaje para llegar directamente al buscar vale entonces una vez que ya conseguimos llegar al bus a vamos a darle y o triángulo y vamos a elevarnos con ese mismo bus una vez que ya tomó un poco de altura vamos a bajarnos dándole y o triángulo y lo que tenemos que conseguir pues básicamente es elegir la salida fácil para entonces ahí si te das cuenta estamos y cayendo y ahí conseguimos vamos a reaparecer nuevamente con el vehículo en este caso que es el karim kuruma blindado totalmente ya rodeado con todas las mejoras nuevamente nos vamos a unir a esa persona que tiene la misma puntería importante que la alerta te diga que la sesión está llena de jugadores no que te diga que la sesión es con puntería diferente porque ahí estarías echándola a perder todo una que no te daría la opción de darle el y dirigirte a las oficinas y la segunda que ya no sería masivo vale entonces si te das cuenta lo estamos haciendo totalmente masivo no tenemos minimaba nos vamos aquí directamente a los santos justo recuerda que para las patrullas pues obviamente déjalo para el último paso en caso de que quieras rodear más vehículos y ese lo llevaría directamente a cualquier garaje normal y haces un guardado después lo sacas y lo llevas a la venger y ahí le haces alguna mejora y ya estaría guardándose las mejoras de tu patrulla vale entonces aquí si te das cuenta acabamos de modiar nuestro primer vehículo pero como te voy a repetir este método es masivo entonces vamos a regresar este vehículo y nuevamente nuestro amigo nos va a mandar la invitación a carmí aceptamos y repetimos los mismos pasos vale entonces ya sabes esto es muy fácil muy sencillo te lo pongo nuevamente en cámara rápida el segundo modelo de nuestro segundo bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!